Los sucesos que han ocurrido en los últimos tres años han desatado una serie de rumores sobre cuestiones apocalípticas. Sin embargo, para Moni Vidente, hay un tema que se debe cuidar para la humanidad, pero una noticia sobre el posible fin del mundo ha alertado a la población. Y es que en estos días ha circulado la información de que este 6 de mayo un asteroide 2009 JF1 impactaría a la Tierra y sus efectos serían devastadores. En las redes sociales ya hay preocupación por este suceso, pero aquí te diremos lo que pasará y las predicciones de la cubana. Y es que la vidente en uno de sus más recientes videos dijo que en la carta del juicio se ve el tercer mensaje de la Virgen de Fátima, que aún no ha sido revelado por el Vaticano. Se dice que ya casi estamos pisando el juicio final. Nos quedan 9 días, 9 años enteros para poder solucionar lo que está descompuesto. Pero la vidente advirtió que vienen cosas terribles para la humanidad. Otra vez una guerra como nunca se había visto. La guerra entre Ucrania y Rusia va a acabar en mayo gracias a un misil nuclear que va a aventar Rusia. Y Ucrania se vence. Dijo de manera dramática sobre el conflicto bélico. Pero la predicción de la cubana sobre un posible fin del mundo también se trató de la información que manejó el heraldo, en la que se comenzó a circular en las redes sociales que el impacto de un asteroide terminaría con la vida humana, el próximo 6 de mayo. Fue en las diversas redes sociales que se esparció esta información en la que supuestamente la NASA ha puesto fecha al fin de la Tierra, por lo que los temores se desbordaron entre la gente. Casi de inmediato la agencia espacial tuvo que desmentir esa información, asegurando que hay una probabilidad de impacto del 0.00074%. Los expertos dicen que hay un riesgo latente como se ha dicho en las redes sociales y que se ha provocado una alarma mundial. El diámetro es de 10 metros y aseguran que solo podría alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, por lo que no es una amenaza como se dice en las redes sociales. De acuerdo a noticias de los expertos, los asteroides que realmente representan un peligro son los conocidos como planet killers o destructores de planetas. Estas enormes rocas miden al menos un kilómetro de diámetro, sin embargo, la probabilidad de impacto es de una vez cada 60 o 100 millones de años. Es por ello que llaman a que no se haga una alerta por este tema, pues no es un peligro para la Tierra, por lo que piden estar atentos a la información oficial para no generar pánico entre la población de un posible impacto y el fin de la humanidad, dijeron los expertos. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Hispánico. ¡Gracias!